Bienvenidos una vez más a Es Noticia Centroamérica, el resumen con las informaciones más importantes de los últimos siete días aquí en CB24. Iniciamos de esta forma. En Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que agrupa a sectores estudiantiles, empresariales y civiles de ese país, convocó una marcha para el próximo miércoles para exigir la libertad de presos políticos. Dos, la liberación de todos los prisioneros políticos e información detallada sobre la lista de personas que actualmente figuran como desaparecidas. Tres, el cese a la represión en sus diversas formas, criminalización de las protestas, toma de tierras, intimidación a los miembros dialogantes, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos. Cuatro, que el gobierno proceda a desarmar y disolver todos los grupos para policiales y otros civiles armados bajo supervisión de la OEA y Naciones Unidas. Desde la Alianza nos unimos al Comité Pro Libertad de los Resos Políticos para exigir la libertad y respeto a las garantías de todos los nicaragüenses que han sido arrestados por el régimen Ortega Murillo por el simple hecho de disentir con la acción represiva del gobierno y apoyar el proceso de democratización de Nicaragua. Condenamos la criminalización de la protesta pacífica por este régimen. Indica que durante los casi cuatro meses de protesta pacífica se han acusado y procesado a 137 personas por terrorismo, crimen organizado, secuestro, incendio y asesinatos, entre otros delitos. En los juzgados de Managua, Granada, Estelí y Jiménez, con ellos se han comprobado una vez más la participación del cual sistema de justicia, al tramitar los distintos casos de forma expedita, celebrarlo en las vías privadas y hasta negarle a nuestras vías más el derecho a la defensa particular. Repudiamos todas estas irregularidades contra la ley y validarizamos con cada uno de ellos y sus familiares por la incertidumbre, angustia y el dolor que los embarque en estos mundos. También representantes campesinos indicaron que esta acción es para demostrar su repudio a la audiencia inicial que precisamente se efectuará ese miércoles en contra de Medardo Mairena y Pedro Mena, representantes de este movimiento. El líder campesino y representante civil en la mesa de diálogo nacional, Medardo Mairena, junto a otro dirigente del campo, Pedro Mena, fueron detenidos el pasado 13 de julio al ingresar al aeropuerto internacional Augusto Sandino, cuando se disponían a viajar fuera de Nicaragua. La Alianza Cívica reportó que hay más de 400 presos políticos en Nicaragua y denunció que además de ser apresados injustamente, el sistema judicial de este país centroamericano ha puesto múltiples obstáculos para acceder a una defensa legal adecuada, como la restricción de acceso a audiencias de abogados y organizaciones de la sociedad civil y la negativa a proporcionar datos sobre la situación jurídica y estado de salud de las personas detenidas. También el movimiento estudiantil 19 de abril denunció que jóvenes siguen siendo víctimas de asedio y presentan videos de cómo grupos policiales llegan a sacar a los universitarios de sus casas e indican que en las últimas horas han contabilizado a 15 jóvenes apresados, al menos 15 jóvenes apresados, de formas injustas en diferentes puntos de Managua. La Alianza Cívica Y la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, reiteró la petición de justicia que hace el pueblo nicaragüense para las víctimas de los crímenes de odio cometidos entre los meses de abril y junio. Son 197 y ellos los mataron, 197 hermanos nicaragüenses, vidas irreemplazables, un baño de sangre sobre esta Nicaragua que vivía en paz, con fe cristiana. Ellos los mataron. Nicaragua entera, sus familias los lloran. Queremos paz con derechos humanos para todos, queremos paz con reparación ya, que paguen por sus crímenes. Ese es el clamor de todo el pueblo nicaragüense. En el mundo al revés, quienes asaltaron, quemaron, quienes financiaron los tranques de la muerte, quienes promovieron el baño de sangre en Nicaragua, ahora reclaman. Y quieren seguirnos viendo infelices, como dice Moisés Absalón. Pero no, no lo lograrán. El amor es más fuerte que el odio, lo hemos dicho todos los días. Este pueblo es más grande que todas las desgracias infligidas. Y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, se reunieron con directivos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos para conocer la situación de los defensores, precisamente de esta causa, en Nicaragua. La coordinadora de la Mesa de Seguimiento de Nicaragua, Denise Cook, dijo que están recopilando la información necesaria que será plasmada en los informes periódicos que presentará la CIDH sobre Nicaragua. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Guillermo Félez Maldonado, expresó que hay mucha preocupación sobre los derechos humanos en Nicaragua desde los últimos meses, y en especial por la presencia de los grupos armados que operan sin ningún distintivo de autoridad. Y precisamente otra de las afectaciones que han causado estas protestas en Nicaragua es que en las principales ciudades de este país aún se mantienen encapuchados asediando a la población, lo que según empresarios ligados al turismo, ahuyenta a los turistas. Para la Cámara de Turismo de Nicaragua, la presencia de paramilitares, la poca actividad nocturna, así como la reducción de la frecuencia de vuelos y la suspensión de algunas aerolíneas, evidencian que Nicaragua no ha vuelto a la normalidad. También las autoridades consideran que la activación del turismo después de que termine la crisis, que ya suma 113 días, al menos 113 días, será una tarea difícil. De igual forma, el turismo se ha visto afectado en distintas partes de Nicaragua, como León, donde los extranjeros también habían invertido en negocios que ahora están cerrados. En Rivas, uno de los departamentos más visitados por sus playas, también las autoridades reportan el aumento en el retiro de los turistas. Es tiempo de cumplir nuestros primeros compromisos comerciales. Ya volvemos aquí en Es Noticia Centroamérica. Seguimos aquí en Es Noticia Centroamérica, el resumen de las informaciones más importantes de los últimos siete días en nuestra región. Y esta semana venció el plazo de reinscripción de hondureños en el programa de protección temporal, conocido como TPS. En 2017 se confirmó que 56 mil hondureños gozan del beneficio del TPS, pero para mantenerlo deben haberse reinscrito. Los 11 consulados de Honduras en Estados Unidos trabajaron en horarios especiales para atender la demanda de hondureños que necesitan asesoría migratoria y se les orientó sobre nuevas formas para buscar la regularización de su estatus legal para obtener residencia. En Honduras el excandidato presidencial Salvador Nasralla puso un plazo para que comience el diálogo nacional. Salvador Nasralla entregó en la sede de las Naciones Unidas en Tegucigalpa el documento en el que se compromete a iniciar el diálogo y da como plazo hasta el 31 de octubre para la resolución de las cuatro mesas de trabajo nombradas. Nosotros pretendemos que se pueda llegar al diálogo. Está en manos de las Naciones Unidas esperar el decreto ejecutivo y que se publique en el diario oficial La Gaceta para que lo que salga del diálogo pueda ser ley y resuelva los problemas que nos tienen en este momento en una gran indefensión al pueblo hondureño. No estoy actuando aquí como Salvador Nasralla a título personal. El excandidato de la alianza de oposición considera que las mesas deben funcionar de forma paralela. Todos los sectores han presentado ante las Naciones Unidas sus puntos de vista para iniciar el diálogo, propuestas que serán estudiadas en las próximas horas para buscar un punto de coincidencia e impulsar el diálogo. La Fiscalía de El Salvador llegó a un acuerdo con el expresidente Elías Antonio Saca para buscar una rebaja de su condena. En el juicio que inició esta semana contra el exmandatario Saca, el imputado acordó confesar sus delitos para buscar un proceso abreviado y una reducción de la condena. Saca aceptó los actos de corrupción que se le imputan como lavado de dinero y malversación de fondos públicos, un caso donde están implicados varios miembros de su gabinete de gobierno. La mitad de sus exsecretarios, también en prisión, lograron llegar a los mismos acuerdos, a excepción de dos empleados de la Casa Presidencial que ayudaron a saquear 351 millones de dólares. En Guatemala, la lucha contra la corrupción continúa a pesar de las resistencias y tensiones con el gobierno. Expertos reunidos en Washington defendieron el impacto positivo en la economía de combatir este flagelo que, según afirman, mantiene a la región en la pobreza. En Guatemala, la lucha contra la corrupción del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sigue adelante desde 2015 con muy buenos resultados, afirman expertos. Muchos se preguntan, mirando al ritmo de crecimiento económico disminuido en el país, si esta batalla habrá afectado la economía guatemalteca. Pero José Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, autoridad que analizó este fenómeno, revela. No hay tal impacto negativo en la economía. De hecho, es beneficioso para la economía. Antes de 2015, la corrupción y la impunidad eran la normalidad, según Barrientos. Pero ahora, varios casos de corrupción fueron llevados al Tribunal de Justicia y, a pesar de algunas resistencias en los sectores afectados y algunas tensiones con el gobierno, la población respondió positivamente, pidiendo más acción. Sin duda, con la lucha contra la corrupción, Guatemala ha mejorado. Pero es un inicio, es un proceso que está en una fase incipiente de inicio y depende mucho del fortalecimiento de las instituciones, especialmente de la Fiscalía, del Ministerio Público. Y según el economista, las acciones en concreto para empujar más la lucha contra la corrupción serían tres. es continuar llevando a la justicia, a los tribunales, a las personas que han cometido actos de corrupción. Debe hacer el gobierno un compromiso para ser un aliado. Sin el gobierno, esto va a ser difícil. No debe resistirse, menos debe oponerse a la lucha contra la corrupción. Y la tercera, es que deben impulsarse reformas estructurales, especialmente en todo el sistema de administración de justicia guatemalteco. Los expertos no tienen dudas. Luchar contra la corrupción, no solo en Guatemala, sino en todo Centroamérica, es la mejor manera de ver un crecimiento económico en la región. Algo que pueda mejorar la vida de todos sin tener que emigrar más a otros países. Jaco Poluzzi, Voz de América, Washington. Cambiamos de país porque en Panamá se investiga la muerte de 21 neonatos en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología del Complejo Hospitalario Arnulfo Ares, Madrid, solo en el mes de julio. Las autoridades sanitarias alertaron sobre la situación y ordenaron la vigilancia activa y diaria de embarazos de alto riesgo y niños nacidos con malformaciones congénitas graves. Al terminar el mes de julio hemos totalizado 21 defunciones. Al tener esta cantidad de defunciones se ha hecho la alerta correspondiente. Quiero hacerles aquí la salvedad que diariamente el personal del Comité de Infecciones de Neonatología y de Epidemiología realiza la vigilancia epidemiológica en todo este hospital. Son recién nacidos muy prematuros dentro de este grupo de los tres embarazos gemelares. Otro elemento importante dentro de las defunciones es que tenemos cuatro recién nacidos que tenían malformaciones congénitas graves. O sea, malformaciones congénitas muy importantes que inciden en la evolución de estos pacientes. Es tiempo de cumplir compromisos comerciales. Ya regresamos aquí en Es Noticia Centroamérica pero les recordamos que aquí tiene toda la información de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y nuestro sitio web donde se puede mantenerse informado las 24 horas del acontecer de Centroamérica. Ya volvemos. Seguimos aquí en Es Noticia Centroamérica y en Costa Rica la Sala Constitucional ordenó al Congreso legislar sobre el matrimonio igualitario en un plazo máximo de 18 meses. La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó al Congreso legislar sobre el matrimonio igualitario en un plazo máximo de 18 meses. El Poder Judicial costarricense estableció que la Asamblea Legislativa tendrá que adecuar el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo. Grupos en favor de la unión entre parejas del mismo sexo se reunieron a las afueras de la Sala Constitucional para exigir que se cumpla la igualdad. Defendamos el amor hagámoslo la razón de nuestra gesta unidas todos y todas bajo una sola consigna matrimonio igualitario El pronunciamiento que está en línea con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos allana el camino para que Costa Rica sea el primer país de Centroamérica en legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El diputado del partido Unidad Social Cristiana Erwin Macís recordó que desde esta organización política defenderán en la Asamblea la unión civil entre parejas del mismo sexo. Hemos hecho ya nuestra propuesta nuestra propuesta de su unión civil que es una protección a derechos civiles consideramos que matrimonio como tales entre hombre y mujer sin embargo hemos hecho este aporte para que en corriente legislativa se desarrolle y podamos como asamblea y como fracción dar una respuesta en la protección de los derechos civiles y patrimoniales de las personas del mismo sexo. También el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado destacó en un mensaje de Facebook el compromiso del Poder Ejecutivo por la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Nuestro compromiso con la igualdad como gobierno de la república es uno de los compromisos fundamentales que sostenemos. También tenemos un compromiso con la institucionalidad y la institucionalidad democrática costarricense que estaremos convocando en sesiones extraordinarias a partir del día de hoy el expediente 19.852 de matrimonio igualitario para que sea analizado por las señoras y señores diputados. Por su parte el Movimiento Nacional por el Matrimonio Igualitario procederá a acompañar y accionar los mecanismos pertinentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte IDH. Este movimiento manifestó rechazo a los pronunciamientos emitidos por la Sala Constitucional sobre matrimonio igualitario y las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Y siempre en Costa Rica el gobierno inició el proceso para construir políticas públicas para pueblos indígenas. La directriz firmada por el presidente Carlos Alvarado busca garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Veamos qué más dijeron las autoridades de este país centroamericano en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Creo que incluso tenemos que pensar cuál es el relacionamiento desde el gobierno hacia los pueblos indígenas. Y creo que el primer paso es un paso de respeto y escucha. Y lo que pedí fue que generáramos una directriz similar a esta así lo dice a don Heiner para que las instituciones generen un programa específico de caminos y puentes para las comunidades indígenas que es una necesidad consistente pero desde esa óptica la política será construida en conjunto con todos los pueblos indígenas del país. Por eso a partir de este momento se le ordenará a los ministerios y se le instará a las instituciones públicas descentralizadas a incorporarse para que junto con ustedes den vida a este instrumento. Y también proporcionar medios legales necesarios para asegurar la recuperación de las tierras inalienables que ha sido otorgada a los pueblos indígenas. Entonces sabemos que eso es un tema pendiente sabemos del compromiso que hay y seguir adelante con los procesos que ya se han iniciado. Y en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud de este evento de la Iglesia Católica que tendrá lugar en este país del 22 al 27 de enero de 2019 está reclutando 5 mil voluntarios extranjeros para que ayuden en la logística de esta fiesta católica. Bueno, nos hemos trasladado para promover que todos los jóvenes mayores de 18 años se inscriban como voluntarios que vivan la experiencia después que termina todo el encuentro que sea la misa de clausura que finalice la misa de clausura tenemos un momento maravilloso el encuentro del Santo Padre con sus voluntarios ¿verdad? Él es consciente de que muchos de nosotros no vamos a poder estar en los actos centrales y que no vamos a poder ver entonces vamos a tener la oportunidad de compartir con él en un momento ¿verdad? así que va a ser una experiencia maravillosa para todos los que se inscriban como voluntarios que estén acreditados y que formen parte de esta maravillosa experiencia ser mayor de edad tener tu pasaporte al día para trasladarte hacia Panamá durante esos días una carta de presentación del sacerdote del párroco ¿verdad? que pues ya conocer que tienes todas las cualidades que tienes que tienes toda la confianza en la parroquia para que el joven sea voluntario en la jornada yo creo que son los requisitos básicos hay un plan ¿verdad? que cuesta 140 dólares creo que es como 80 mil colones aproximadamente acá en Costa Rica que le incluye pues el alojamiento la alimentación desayuno almuerzo y cena para el voluntario un seguro privado por cualquier emergencia una tarjeta para que te muevas en todos los medios de transporte allá en Panamá Centro y también el kit de voluntario que te trae la credencial que no solo te permitirá estar en todos los actos sino en el encuentro final con el Santo Padre así que bueno es un paquete sumamente económico y sumamente interesante porque te aseguro que llevas tu maleta vacía y la vas a traer llena de bendiciones para acá para Costa Rica y tú ya te uniste solo faltas tú anímense anímense a formar parte de esta maravillosa experiencia los esperamos con el corazón abierto así que bueno los esperamos a todos en la jornada mundial de la juventud Panamá 2019 muchas gracias llegamos así al final de nuestro resumen es noticia Centroamérica recuerde que todas estas informaciones están disponibles en nuestras plataformas en línea Facebook Twitter Instagram nuestro canal de YouTube y el sitio web www.cb24.tv yo soy Eric Lizano y nos vemos en una próxima edición Eric Lizano cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse The Real Men's Club